Noche a las 8 de la noche. Y estoy sorprendido, Adriana. Hace como media hora, es decir, 7.30 de la noche. Digamos que estaríamos hablando temprano, ¿no? Sí. O sea, es temprano. Sí. Hace como media hora me bajé de Transmilenio y antes de que se cerraran las puertas, un tipo grita que disfrute su regalito. ¿Qué? Yo escuché, pero no paré bolas porque no pensé que me hablara a mí. Y luego fue que me di cuenta. Tenía el pantalón empapado. Continúa el relato de Silvana a través de Twitter. Toqué con la mano y entendí que el desgraciado sí me hablaba a mí. Y el regalito era el semen que había dejado en mi pantalón. ¡Qué asco! ¡Qué impotencia! Honestamente, el Transmilenio iba tan lleno que en el momento no me di cuenta. No le vi la cara. Nada que hacer. Tropicana. Les estamos contando en Tropicana el relato de una mujer que vivió este momento en un articulado de Transmilenio la noche anterior. Dice, tengo mucha rabia, dice Silvana a través de su tuit, Tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo. Tengo náuseas, lloré mucho. Lo único que queda de consuelo es que, entre comillas, no pasó nada más. Pero es que nada debió pasar en primer lugar. Gracias por leer. Supongo que esto ayuda a liberar todo lo que estoy sintiendo. Perdón si algo quedó mal redactado o escrito. Con todo esto, a lo último que le presté atención fue a esto. Culmina escribiendo Silvana a través de Twitter. ¿Qué tal este relato, muchachos? Terrible. Terrible. Doloroso, feo, asqueroso. Asqueroso. El mundo. O sea, yo no me explico cómo hay depravados, asquerosos, utilizando el servicio de transporte público. ¡A loco! Estas personas de verdad que deberían ser ubicadas. Transmilenio ha anunciado unas medidas con el fin de prevenir el tema del acoso dentro de las estaciones de Transmilenio. Pero no ha podido, no ha podido. Deben haber cámaras de seguridad, deben haber botones de reacción de urgencia ante este tipo de situaciones que son de verdad completamente reprochables. Tenemos que hacerle un llamado a las autoridades, pero sobre todo hacernos un llamado como sociedad. Escuchen esto que dice Silvana. Tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo. O sea, ¿cómo me tengo que subir a un Transmilenio que está lleno? Con una mano adelante y otra atrás empujando a la gente para no correr peligro. Envuelta en plástico. Envuelta en plástico para que un depravado no me acerque sus partes íntimas y derrame su semen sobre mí en un bus de Transmilenio. Hoy fue Silvana, mañana es nuestra niña de 12, 13 años. Somos nosotras mismas, nuestras adolescentes que salen para la universidad, que salen para el colegio. De verdad que qué asquerosidad. O sea, me solidarizo completamente con Silvana. La estoy tratando de contactar porque evidentemente Silvana ha decidido hacer público lo que le pasó alzando su voz ante las mujeres que utilizan el transporte público. Venga, y si usted es un asqueroso depravado que nos está escuchando, que no se puede controlar, pues simplemente no se le acerque a ninguna mujer. Póngalo en una licuadora. Vaya, vaya, exacto, vaya y busque ayuda. Vaya y busque ayuda psicológica, psiquiátrica. Eso no está bien. Eso no es normal. Adri, la Secretaría de la Mujer y Transmilenio le han respondido a esta mujer a ver cómo que le puedan ayudar. Pero aún más triste que la historia es que hay más mujeres que le responden a Silvana diciendo a mí también me pasó. A mí también. O sea, la canción. Les digo una cosa. Yo estoy segura que si abrimos las líneas de Tropicana en este preciso momento van a haber muchas mujeres que van a decir a mí ya me pasó. ¿Sabe por qué no lo cuenta Luchito? Porque termina uno sintiendo vergüenza a uno de lo que le pasó. O sea, sintiendo pena de ser mujer y de tener que ser víctima de este tipo de cosas. ¿A cuántas mujeres no habrán tocado en Transmilenio? ¿A cuántas niñas no han abusado en el transporte público, en los diferentes lugares? No hablemos solamente pues de Transmilenio. Hablemos de cualquier tipo de escenario donde como mujeres nos estamos sintiendo vulnerables. El relato de Silvana es el relato de una mujer que con valentía decidió contar lo que le ocurrió. Pero ¿cuántas historias de estas simplemente no se cuentan? ¿Cuántas historias de estas simplemente no se les presta atención? ¿A cuántas historias de estas nuestras niñas de pronto se han visto expuestas y les ha dado pena compartírselo a mamá, a papá o a la sociedad de lo que le ocurrió? Mire, dice... Uy, sí, Adriana. A mí en el 2015 me pasó lo mismo. Fue horrible. Yo decidí mejor andar en bicicleta por lo mismo. Prefiero andar en bicicleta por esa situación. Y como dicen, no, que usen el transporte público, las autoridades y así como también las mujeres arriesgando ahí. Esto es tropicana, 102.9. Estamos escuchándoles a esta hora. ¿Qué le respondió la Secretaría de la Mujer? ¿Qué le respondió Transmilenio? Llega más tarde. Si la están apoyando, Adriana Augustos. Mire, pues, recordemos... Y un seguimiento. Recordemos que la Secretaría de la Mujer y Transmilenio pues tienen obviamente unas personas encargadas de las redes sociales que están ahí como muy pendientes. La Secretaría de la Mujer le escribió, hola Silvana, nos gustaría contactarte para brindarte nuestros servicios desde la línea púrpura. Nos podrías enviar tu nombre completo y contacto. Fue lo que escribió la Secretaría de la Mujer. Transmilenio escribe, inadmisible que esto suceda. Podemos activar la ruta de género para proceder a la denuncia. Es lo que escribe Transmilenio pues en respuesta al tuit que ha publicado Silvana la noche anterior. Abrazamos a Silvana así como abrazamos a todas las mujeres que están siendo víctimas de cualquier tipo de acoso, de abuso sexual y rechazamos todas estas acciones. Vuelvo y le hablo a la persona que de pronto no sabe controlarse, que no sabe actuar de manera responsable y que va por el mundo haciéndole daño a las mujeres. De verdad, busque ayuda, busque ayuda porque esto no está bien y como sociedad no vamos a permitir que se nos siga vulnerando en cualquier lugar, en el transporte público, en la vía pública. La señora hablaba de que compró su bicicleta. En estos días contábamos la historia del señor del carro que nalguea también a una mujer que va en una bicicleta a la que va caminando como la morbosean. Vuelvo y repito las palabras de Silvana. Tengo mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo. Son las 9.37 en Tropicana. 9.37 minutos en los 102.9 en Tropicana. Mucha gente opinando acerca de este caso. Desadaptados, dicen, en transporte público. Desadaptados en transporte público. Muy buenos días, familia Tropicana. Sí, lo que dice Adriánita, lo que comenta del Twitter de Silvana es realidad. Y pues la verdad a mí me ha pasado más de un par de veces en el transporte público, en lo que lleva de existencia, de Transmilenio, en lo que lo he usado. Sí, me ha pasado más de un par de bajarme o de ir yo camino a mi trabajo y que de repente alguien me diga y yo pues o devolverme o tener que limpiarme. Increíble. Tropicana la más bacana. A mí me pasó una cosa fea, no me gustó. Entré a un restaurante con mis hijas, una tiene 20 y la otra 8. Yo llevaba a mi niña de 8 años de la mano y un tipo se quedó mirándonos. Me dijo así, coja a su niña que está muy bonita, cójala duro. Entonces yo lo miré como raro y después no dejaba de mirar, de mirar a la mesa. Y yo le dije que la miradera. Me dijo, es que su hija está muy bonita, su niña está muy bonita. Pues para todos nosotros los padres, nuestros hijos son hermosos, mis hijas son hermosas. Y el viejo embelezado con la niña y se paró, ya terminó, se acercó a nuestra mesa y se quedó ahí parado. Mira, me sacó tanto el mal. Yo fui grosera con él y le dije al señor del restaurante que no nos atendiera, ya que ya yo me iba a salir. Y el señor tuvo que expandar al tipo porque dijo que qué pena que el sol le está diciendo que era bonita mi niña, pero ese era un pedófilo, perdón, para mí. La estaba acosando, la estaba acosando. Las historias de los oyentes de Tropicana, los estábamos escuchando a esta hora en Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Ojalá también los hombres se pronunciaran al respecto. Ojalá también ustedes, muchachos, si tienen algo que contarnos o mensaje de respaldo que quieran enviar, también los vamos a escuchar en el WhatsApp de Tropicana, 350-675-1029. Hablamos de la historia de Silvana, historia que se ha viralizado en los últimos minutos y que rechazamos todo acto en contra de la mujer en Tropicana. Muchachos, por el bien de ese tipo que busque ayuda y se ponga pilas porque entre los lleguemos a acoger a alguno de los que hacemos respetar a las mujeres no le va a ir para nada a alguien. Simplemente una porquería de esas no merece más de una buena revolcada para que aprenda a respetar. Con ellos los enfermos ya se toca paloterapia. Darles hasta que se arrepientan de haber nacido. ¿Será que es que no vienen de una mujer o qué? ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, Tropicana! En la línea, no lo tengo muy claro, si en la misma línea de la Secretaría de la Mujer es el tema de la línea calma, lo que hablamos ahora de si uno ya está... O sea, el tipo es un enfermo, ¿no? Si usted tiene... Llame a esa línea y ahí en esa línea es donde le van a decir hermano, le hacemos un acompañamiento, eso no está bien, que es en su casa. ¿Es esa misma línea? Lo que pasa es que la línea púrpura es para mujeres, la línea calma es para hombres. La línea calma es exclusiva para hombres. En esta línea, como le dice Chancho, ustedes pueden pedir ayuda en diferentes factores, en control, digamos, de las emociones, de la rabia, de la ira, todo esto... Ahí clasifican. Claro, claro. Y es que la idea es que usted reconozca que esto es un problema. La línea calma es la siguiente, 018-423-614. Esta línea es exclusiva para hombres. 018-423-614. 018-423-614 es la línea calma. Se ha ampliado el acompañamiento psicoeducativo a casos que ingresan a esta línea. También hay acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Hay diferentes actividades para los hombres que necesiten desahogarse. Lo pueden hacer a través de esta línea. 018-423-614. ¿Cómo va a ser Bogotá de Tropicana? Tropicana atendiendo los oyentes, Tropicana. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Bueno, a mí también en un transporte público me sucedió algo, no a mí, sino iba una niña de colegio sentada como de unos 16 años y iba un tipo y la miraba y la miraba a la chica. Y de un momento a otro, la chica se bajó y este tipo pegó la carrera y se sentó en la silla donde ella se paró, como estaba pues calientita, entonces se sentó ahí y empezó como a refregarse ahí encima. No te lo puedo creer. De una silla que la niña de Joaquín. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Un amor horroroso, un cochino, una porquería. Enfermo. Tropicana la más bacana. Tropicana estamos escuchando a los oyentes tremendo, Adriana Augustos, tantos casos y tanta gente opinando. Hola Tropicana, a mí también me pasó algo muy feo alguna vez. Yo iba saliendo de su trabajo en turno de dos a diez de la noche y ella me había bajado del bus. Cuando iba caminando pues hacia mi casa, un tipo pasó corriendo rápido atrás de mí y yo sentía los pasos y ese miedo que uno siente a veces tan horrible. Yo lo único que tenía en mis manos era una sombrilla y el tipo pasó y me pasó la mano, o sea salió corriendo atrás mío y me pasó la mano de él en medio de las piernas por la cola hacia atrás. No salió corriendo y yo no pude reaccionar, me dio mucho miedo y lo único que hice fue apretar la sombrilla, no me voy a hacer. No, no. Bueno, sí, es increíble. Sí, no hay veces que van en transporte público y le pasa lo mismo y eso es un problema, por eso muchas mujeres decidimos transportarnos mejor en la bicicleta. Mujeres, las queremos mucho aquí Tropicana. Las mujeres están buscando sus alternativas, estamos buscando alternativas para protegernos. Qué triste que no podamos de pronto estar en muchos lugares con completa libertad como lo quisiéramos hacer sin tener ningún tipo de temor, pero nos tenemos que unir al mensaje de Silvana. Da mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en este mundo, da mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en Colombia, da mucha rabia de que ser mujer sea tan difícil en Bogotá. Por favor, un SOS para que este tipo de situaciones no se sigan presentando en nuestra ciudad. A esa hora son las 9.44 minutos y estás escuchando Cómo amaneció Bogotá de Tropicana. Cómo amaneció Bogotá de Tropicana.